Bueno gente, vamos a jugar al Amanda Cheadventurer. Espero que no se me trabe todo, creo que se me está radiando todo, ¿no? Ok, entonces mi tía Kate me dejó la herencia de esta casa y me pidió que busque una cinta acá en el ático, ¿no? Básicamente, tenemos una caja fuerte, tengo que resolver tipo enigmas, como cualquier juego de terror. Ok, acá tengo una cajita tipo piano. Una obra de arte, gente. Son las 3 y 45, ok. No estamos en la 666, en la hora del diablo, nada raro. Esto no sé qué hace. Ese es el muñeco de Android que le gusta Spring, ¿no? Parece. Esta, mmm... Ok, necesito una cinta para acá, ¿no? O ya está puesta. Acá está. Ah, boludo, me está jodiendo. Ay, no quiero ver tan de cerca la tele, creo. Ah, este es lo que ya jugamos. Hoy vamos a hacer una cinta de apple pie. Mi favorita es la cinta de apple. ¿Qué es tu tipo de pie favorita de pie? Banana. Mmm, eso suena delicioso. Hoy vamos a hacer una cinta de apple pie. Ay, no, la ovejita, boludo. Sí, atrás de ustedes. Ahí, ahí, atrás de ustedes. Acá. Ok. Sí. Chau. Yo creo que... Que tengo que hacer lo que decía ahí, ¿verdad? Lo que hicieron ellos. Manzana. Plato. Uy, es re difícil igual, ¿eh? ¿Meto esto acá? ¡Ay! ¡Ay! Pero a mí me ha oxidado lo que está esto, boludo. Me va a agarrar alguna enfermedad fija. Pero, flaco. Es re difícil, boludo, de pegarle a las cosas. ¡Ah, ahí está! Ok. ¿Ok? ¡Eh! Ok, o sea, voy haciendo lo que me dice y me va dando los cassettes. Buenísimo. Hoy, quiero enviar algo especial a mi amigo. Primero, tengo que ir a la barra para comprarles una carta. ¿Sabes dónde está la barra? ¡A la derecha! ¡Eso no es la barra, maldito! A mí me dijiste, tonti, pedazo de enferma. Esta. ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a pegarle una carta! Mi amigo me ayudó cuando estaba triste. ¿Qué tipo de carta les voy a enviar? ¡Buenos! ¡Habré la carta perfecta! ¡Va a la próxima! ¡Es returbia esta pibamán! ¡Es muy mala con la oveja, boludo! ¡Muy mala! ¡Comprale un kilo de pan y que se maneje! ¡Coma pan con manteca! ¡No rompa los huevos! ¡Todo huele muy bien! ¡Oh, mierda! ¡Vamos a comprarle a mi amigo... ¡Vamos a comprarle a mi amigo algunos cookies! ¿Puedes mostrarme dónde están los cookies? ¡La tenés ahí! ¡Me estás jodiendo! ¡Es que se vean tan delicados! ¡Habré una otra casa en el nipro! ¡El paquete está listo para mi amigo! ¡Los vivan bastante longe de mí! ¡Y entonces tenemos que enviárselo! ¡Wow! ¡Está tarde! ¡Muestra mayoría de las empresas están cerradas! ¡Probablemente no podemos enviarlo ahora! ¡Tengo que enviarlo a mi amigo! ¡Tengo que enviarlo a mi amigo! ¡Tengo que ir a la postura! ¡Como que la oreja es muy tierna y muy responsable y ella es todo lo contrario! ¿No? ¡Pero que fumaste porro! ¡Pero que fumaste porro! ¡No tienes que enviarlo ahora! ¡No! ¡Tengo que enviarlo a mi amigo! ¡Ajúame! ¡¿Quién hace el paquete que tiene que ir? ¿Y yo qué sé, flaca? ¡No sé! Eh... ¿Kate? ¿Será? ¿Por la abuela? ¡Kate! ¡Great trabajo! ¡Ahora podemos enviarlo a mi amigo! ¡Espera que le guste los coquitos! No entendí nada ¿Se supone que tengo que hacer eso que hizo ella? ¿Tipo enviar un regalo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Me van poniendo todo lo que tengo que usar acá! ¿No? Algo se está moviendo, man. Por favor. Dale, yo sé que vos sos la protagonista de todo esto. Sos alta turbia. Mirá la cara de turbia que tenés. Si vas a saltarme encima o algo a hacer ahora. Tienen una continuación, creo, ¿no? Creo que... Sí. Arranca por acá. Eh... ¿Después seguirá esta? ¡Eh! 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 Estoy orgulloso de mí mismo. Este se va a tornar muy turbio, creo, ¿eh? Está re traumada ya la oveja, boludo. ¡No! ¿Qué le hiciste? ¡Pupa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Rodilla! ¡Doctor! ¡Vamos a llevar a Woolly a la hospital para ver a un doctor! Hmm... ¿Cuál sala de habitación deberíamos ir para encontrar a un doctor mejor para ayudar a Woolly? ¡Lácalo! ¡Lastimaste vos! ¡Lo sabemos todo! ¡Vamos! ¡Vamos a darle a Woolly a fijarse! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Esto realmente suena! ¿Cuándo está el doctor? ¡El doctor no está aquí ahora mismo! ¡Vamos a ver cómo podemos ayudar a Woolly! ¡Qué carajo! ¡Es muy turbio! ¡Como que no hay nadie, ¿no? ¡Tú puedes ayudarte a ver a Woolly! ¡El monitor de corazón, la máquina de x-ray o la escala! ¡Uh! ¡Ni idea! ¿Eh, esto? ¡Esto es cierto! ¡Ahora podemos ver a Woolly! ¡Qué sé yo! ¡No estudié medicina, flaca! ¡Ok! ¡3 y 45! ¡Buenísimo! ¿Qué querés que haga? ¿Tengo que encontrar algo? ¿Un doctor? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡¿Cómo le va?! No sé qué más puedo hacer aquí... ¡Eh! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Conociendo a Sam! ¿Esto me servirá de algo? ¡Esto debe ser una llave para algo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es la otra aguja del reloj! ¿Está bien ahí o no? ¿No está a 3 y 45 ahí? ¿Qué más me falta? Bueno, paren. Voy a mirar de vuelta esto. A ver si me falta algo. ¡22 y 50! ¡Ok! ¡Ah! ¡Había otro reloj en el hospital! ¡Este! A las 6 y... 5 y 15... 6 y 20. Ok. Las 6 y 20. ¿Está bien? ¡Ah! Y este es el otro. Que marcaba las 10 y 50. Ok. ¿Habrá otro reloj más? ¡Ah! ¡Este! Ok. Y este me marca las 5 y cuarto. Supongo que acá tengo que poner las 5 y cuarto. Caja fuerte 826. ¿Abro la caja fuerte primero? ¿O veo la cinta? Creo que primero voy a ver la cinta. Ken, soy Amanda. Y soy Willy. Es una buena día para un picnic. ¿Qué es tu comida favorita para comer en un picnic? ¿Mi favorito? ¡Oh! No me gusta eso de todo. ¡No me hable, hija de puta! Amanda, ¿qué es ese olor? Nunca he olorado nada así. ¡Oh! Tienen un re muerto dentro de la canasta, boludo. ¡Tienes razón! ¡Es un olor mal! ¿Qué crees que te hace ese olor mal? El niño que tenés adentro de la canasta. Te lo juro por Dios. Dejame cliquearla. Eh, ¿esto? ¡Ew! ¡Ew! Este sándwich es malo porque está rotando. ¡Este tritón está rotando también! ¿Sabes por qué? Las cosas rotan, pero no están aún no vivos. ¿Sabes qué es lo oposito de lo que es vivo? ¿Qué pasó? Ve a la tritón. Si no es vivo, ¿qué es? ¿Un muerto? ¡Eso es cierto! La tritón está muerta. Muerta es lo oposito de vivo. ¡Buen trabajo! ¿Qué carasco, amigo? ¡No, no, no, no! ¡Es una banda! ¡No, no, no, no! ¡Amanda, te creo, cliquear, hija de puta! ¡No, no, no, no! Look at his funny tongue. He's silly. What killed him? Wouldn't it be nice if he could tell us? Mr. Fox, what made you die? It was the ugly old bear trap. Mr. Fox didn't even know what got him until it was too late. Amanda, this has gone too far. I don't like this. We saw so many things today. A rotting sandwich, a rotting tree stump, and silly old rotting Mr. Fox. Sometimes I feel myself rotting, but it feels far away. Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Why won't you answer my question? Eh, see. That's what I was afraid of. Why won't you have to answer my question? What happened? I'm confused. Ah, es como un final Ah, ok Paren, lo hago rápido para llegar a ver si puedo hacer otro final O algo, no sé Voy a proceder al código de la caja fuerte ahora Era 826 el código ¿Dónde hay? ¿Dónde estaba la caja fuerte? Ah, ok, ya entendí O sea, acá ya tengo mi final sellado No puedo hacer nada diferente Ah, sí, puedo intentar poner no cuando dice que todo se pudre A ver qué pasa Supongo que me tengo que acordar el código para después ponerlo al principio Y acá pongo no Ok Ahí hice algo diferente Pero pasa esto igual, o sea, no cambia nada Bueno, entonces ahora voy a buscar la caja fuerte y voy a poner 826 Acá, ahí va ¿Qué me da? Un no sé qué Y una nota Ok, esto va acá, y esto la verdad no lo sé A ver, tengo entendido que esto representa un color Pero ¿qué hago con eso, boludo? Por ejemplo, esta que está acá es amarillo ¿Y qué significa eso? Las tengo que poner en algún lado a lo mejor, en un orden Acá para que les dé el agua Las tengo que hacer crecer a todas a lo mejor O esto es solamente algo para interactuar y ya A lo mejor no hace nada ¿Y esto también? ¿Esto qué es? ¿Irá ahí eso? A ver No, en la tele capaz Ah, capaz es esto que va acá A ver Ok, no va acá ¿Esto me permite pausar? ¿Podría hacer algo en los cassettes ahora que tengo el botón de pausa? Voy a probar ahora a poner los cassettes ahora que tengo el botón ese No entiendo dónde tengo que pausar, gente La verdad Acá hay algo del horno, ¿no? Puede ser Pero no entiendo Si lo pongo así y así Nada Pará, ¿y ahora qué hago? Ok, hago el pie Gente, cambió Cambié la línea del espacio-tiempo Pastel de carne Ingrediente 300 gramos de patata, 200 gramos de champiñón y 350 gramos de carne Eh, champiñón tengo acá Pero carne y patatas, ¿de dónde saco? Ah, acá, patata y carne ¡Ah! Lo siento, Remy Entonces pongo el horno a 575 gramos Fahrenheit Y meto esto acá Soy un virgen, soy un virgen Soy un virgen, virgen, virgen Ahí va ¡Oh, shit! Ok Uy, ahora está esto de la carne que no estaba antes Me siento un detective, boludo Ok 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 Uh Si, ¿vieron los cuerpos marcados en el piso? Yo le había prestado atención a eso hoy, boludo Eh 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 Si hoy te gustaba Ah, esta Uh, la puta madre Uh, le voy a la Matrix Jajajaja Hmm Shh Here's a secret It's my birthday Maybe we can help her out Go ahead and pick a card friend Sold out, sold out Y bueno, no tengo muchas opciones, ¿no? Are you sure that's right? I don't Looks like it I bet your friend Is really going to love this card My ¿Qué carajo, amigo, qué? No, es muy raro My friend is My friend My friend is having a birthday I want to give my friend a special treat Where can I buy a treat for my friend? I know Let's get them some nice candy Do you know where the candy store is? Es como si la oveja supiera su realidad, ¿entendés? ¡Feliz cumple, Wully! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué? No, no puedo encontrar la de la candy store Y yo no hice nada No sé dónde ir No, ¿puedes ayudarme? ¡Ja, ja, ja! Le voy a la Matrix ¿Y toco cualquiera? No lo hagas ¿Qué te pasa, nena? No quiero ir allí Creo que no puedo quear nada más Te pido disculpas Le voy a la Matrix Le voy a la Matrix No, ¿por qué no puedo parar de esto? Esto no es la de la candy store No hay nada aquí que quiero Quizás puedes llevarnos a algún lugar de otro I want to get my friend a special treat No Let me out of here No, Amanda That's That's a nice birthday card Do you want to give it to your friend now? Will you address the card? Who should I send this to? Wully, ¿no? Wully Oh, Wully It's your birthday Oh, eso fue rarazo Oh, shit, amigo What the fuck ¿Dónde fuimos? ¿Lo intentamos? Me llevaste ¿Dónde fuimos? Ay, no entiendo Ok, arranca de cero Desapareció la muñeca que estaba acá, ¿no? Pará 24 candy carne 24 candy carne 24 candy carne No Pará Nada que ver, ¿no? O puede ser que sí No, nada que ver Ah, soy muy crack Literal Eh Me bugeaste las tijeras, flaca A ver, pará ¿Dónde quedaron las tijeras? ¿Se bugearon? Hola, amigos Soy Amanda Y soy Wully Baa Wully no tiene un sonido animal Él dijo baa Porque es una cita ¿Puedes hacer un sonido como una cita? ¡Meeeee! ¡Gracias! Suena justo como Wully Hehehe Wow, sí Suena justo como M... Emergencia Alerta de Sistema Estamos en un zoo petting ¿Qué? Hay muchos animales aquí Para petar y jugar con Es divertido Spenderte tiempo con animales Son muy diferentes De personas Se ve diferente Y no hablan como personas Amanda I'm an animal And I... Animals don't talk, silly Look at these signs Let's make sounds like the animals Dale, 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 dale Dale Are you ready? Yes, I'm ready A goat says Meh, meh A chicken says Coo, co, co, co A pig says Loink ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fun Animals make funny sounds Do you have a family? Pará ¿Por qué me pregunto eso de la nada? Pará Pendeja de mierda Metete tus cosas Animals have families too Metete tus cosas Metetelo a todos Let's go see one of the animal family I want to see the chicken Can you show me where the chickens are? The chickens The chicken, chicken, chicken Here Alright Let's go see the Silly chicken ¿Por qué insulta a todos, boludo? No, amigo ¿Qué le pasó a esta casa, boludo? Acá cosechan marihuana Cien por ciento Having a family is nice I see a mommy chicken And baby chickens And I see I see a daddy chicken Look at the chickens Do you know what the daddy is called? Gallo The daddy is called a rooster A mommy is a hen And the babies are chicks Some mommies eat their babies Hey Hey Okay Let's go see some more animal families When we go to the house Amigo, ¿qué le pasa a esta casa? Por favor, man Mirá, 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 mirá Soy yo cuando me fumo a un porro de un metro ¿Qué me dijo? Las ovejas, ¿no? Acá No, no quiere, no quiere ¿Por qué no quiere? No, no quiere, no quiere ¿Por qué no quiere? No No Adoptémosla, porfa ¿Sola? Me siento sola Eh, ¿sí? ¿Sí? Ay, amigo, ¿qué le pasa? Ay, me puse la piel de gallina, boludo ¿Qué le pasó? Fue muy raro eso, boludo Ah, este es el juguete que estaba allá Ok, ¿esto qué es? Yo sé que al principio me mostró alerta de truenos Y después me mostró alerta de lluvia Como con granizo o algo así Pero no entiendo en qué me ayuda eso acá A ver, ¿capás tengo que mirar esto de vuelta? Y si no, cliqueo Si cliqueo las serpientes, por ejemplo Boda, miedo, enferma Si pongo las arañas Ok, cambió Ok, no hizo nada Capaz tengo que pausear claro Cronológicamente, ¿no? Y si pongo no acá Bueno, la ayudo ¿Lo ayudo? Ah, y acá me mata esta hija de puta, ¿no? Ah, ok Bueno, esto sería como un segundo final igual Pará, ahora tengo la tijera Vos quedate ahí, hija de puta ¿Qué es una familia? Se llama la cinta Eh, pará, me salté la parte en la que desaparece la muñeca A ver si le corto la cabeza yo por mi propia cuenta Ok Ok Eh, Jorge Ok Ok, 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 ok Nice Ok, ahí active Y me falta ese, ¿no? Acá A ver What the fuck A ver Es como las que ya están antes pero modificadas, ¿no? Acá Y si le erro acá, ¿me dará algo? Yo erro por las dudas No, no, eso se ve bien ¿Estás haciendo esto en la forma de hacer esto? Sí, perdón Muerto Muerto El matrimonio es lo oposito de una vida ¡Buen trabajo! ¡El matrimonio es lo oposito de una vida ¡El matrimonio es lo oposito de una vida! ¡El matrimonio es lo oposito de una vida! ¡Esto puede morir antes de cualquier cosa que pueda ayudarlo! ¿Podemos ayudar a la cintura? Vos no estabas ahí ¡Eh! ¿Me puedo ir? ¡Gané! ¡Me escapé de la Matrix! ¡Bod! Pará, estoy descubriendo todos los finales, boludo Y ahora voy a intentar cortarle la cabeza a la muñeca ¡Ven aquí, muñequeta! Te cortaré la cabelleta ¿Pilas? ¿Para qué? ¿Para este? ¿Ok? ¿Qué hago con este? Ay, pará, siento que le tengo que decir un número en específico ¿Será que tengo que revisar cinta por cinta para un número? ¿247? ¿Será? Sería muy estúpido Ok, no ¡Mirá! ¡150325! ¡No! Dale el pésame a Kate ¿Y algo más? Yo acá leí, gente Van a pensar que es spoiler Pero lo leí, no me spoileé Y acá dice Cuidado, no mojar a Blavut Y yo ya desde un principio pensé En que lo puedo tirar al agua Pero no lo puedo agarrar Entonces no sé cómo lo podría tirar al agua, la verdad A no ser que haya un, no sé, algo Un recipiente para echar agua Ah, capaz hay un balde acá adentro, ¿no? O algo para echar agua Pará, entonces ahora necesito un código de cuatro dígitos Para esto Es lo único que me falta La pregunta es, ¿de dónde lo saco? No era CBF Ahora hay otro código Amigo, casi era la canción ¡Amigo, ¿qué es eso?! Los que me vieron entrar a jugar Y directamente ir al piano A tocar la canción de feliz cumpleaños Habrán dicho Este hijo de puta se re spoileó Y lo quiso Y lo quiso hacer de una Y yo fui a tocar la canción del piano Porque, no sé Porque es la única fácil de tocar en el piano, boludo No, increíble Esto fue muy bueno, literal ¿Y esta vela? ¿Me la meto en el orto? ¡Oh! ¡Oh! ¿La pongo acá? Enhorabuena Ya eres un año más mayor Espero que sea el mejor hasta ahora 0, 8, 8, 2 No puedo creer que la vela cuente como un 1 30 minutos a 325 grados Ok O sea, si vos venís Y tocás el horno De manera aleatoria Random Por curioso Es muy fácil de hacer la combinación Así, sin querer Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Está bien, no lo canten No hace falta Oh, no Accidente Ok, pero es diferente No tenemos mucho tiempo ¿Me confías? ¿Sí? ¡Wooly! ¿Estás listo para una aventura? Amanda No, no, no ¡Wooly tuvo un accidente! Cuando un amigo tiene un accidente No está lastimado Ahora No, nadie puede ayudarlos Pero podemos probar No, Amanda Estoy bien Yo, yo, yo Pobre Wooly Está tan confuso Realmente tenemos que ayudarlo Primero Tenemos que saber ¿Qué es malo? ¿Qué parte de Wooly se rompe? La cabeza La cabeza Está rompe Pero Doctor Amanda Está aquí para ayudar Vamos a preparar a la paciente Aquí, Wooly Drink esto No, drogas No No No, Amanda No Es todo Es solo Es decir ¿No es, Wooly? Amanda No Yo Todo el sábado Tengo que operar inmediatamente en la pared del paciente ¿Qué carajo? Man What the fuck ¿Qué tools que podría ser útil? Pero ¿qué más podemos usar? Las cosas pueden ser muy malas si usamos eso Eso parece difícil de usar pero puedo probar Ok ¿Y entonces? ¿Qué es lo que? Yo te triqué ¡Hemos usado a todos los tres! ¡Ahhh! El paciente está quedando malo Voy a necesitar un poco de ayuda aquí ¡Belé! ¡Por favor! ¿Voy a ir a la pared? ¡Yik! 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 Oh, shit Para, siento que ahí tenía que hacer algo re importante, boludo Que no hice Las pelis favoritas de Rayleigh Todo tachado Hola, trampa, algo especial Soy Wally, hola, trampa, algo especial Esto no estaba acá o sí Verano del 84 Uy, no, se está volviendo más creepy que nunca este juego, man Estoy alergio a Apple ¿Eh? ¿Cuántos chares? ¿Cuántos chares? ¿Cuántos frutos? ¿Cuántos plates? Ok, ahí tengo el código de cuatro dígitos Ok, hay dos sillas Champiñones, creo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Después frutas Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 6 Y luces hay 1, 2 Puede ser medio capcioso esto Porque pueden contar varias cosas como luces Capaz, esto me lo cuenta como luces Pero en principio debería ser 2, 8, 6, 2 Ok, tenemos ropa que no sirve de nada Tenemos otro VHS que se llama Películas caseras Eh, 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 wujuuu, wujuuu, wujuuu A ver esto 4, 0, 1, 2, 2 WTF, para 4, 0, 1, 2, 5, 8 Ok, 4, 0, 1, 2, 5, 8 4, 0, 1, 2, 5, 8 4, 0, 1, 2, 5, 8 Lo que importa es el interior Ah, o sea, ok O sea, eso no tiene, eso no me sirve de nada Básicamente me hace hacer así Para ver que dice esto Y ahí que se me ocurra Oh, balde, agua, robot Pero en realidad yo ya lo había deducido Vamos a poner esto acá Eh, pará, una banda de agua, una gota Salvemos África, ¿no? ¿Listo? A ver Al agua, pato What the fuck La llave Oh, shit Esta debería ser la última Técnicamente, ¿no? Podemos compartir Esta es nueva A ver Buenísimo Wow Amanda I don't know I can share my crayons with you So you can have fun coloring too Look at the silly, Mr. Fox Sharing shows you care about someone Friends can share toys They can share snacks Comparto mi dinero con ustedes chat Los quiero Uy, salchicha, amigos Si puedo comer con el orto Salchichita Ay, siento que eso tiene un orden, boludo Que tengo que respetar Sí ¿Estás seguro? Es el gran secreto El gran secreto Sí, quiero ¿Es realmente ok Si Mickey Mouse Personificado en una Nena Estoy fuera En algún lugar No, no, no Cine, muchachos Me hice todos los finales ¿Qué parecido no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?